¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente director general de editorial corporativo de medios de comunicación. Les doy la más cordial bienvenida en este jueves de seminario permanente derecho a la justicia y periodismo libertad de expresión que venimos realizando el instituto de capacitación en derechos humanos, el programa de voces ciudadanas y editorial corporativo de medios de comunicación. En este jueves 6 de agosto de el 2020, tenemos un tema muy importante. Tenemos la presencia muy grata y con mucho orgullo de la maestra Jenny Marlén Hernández Rodríguez, quien nos va a hablar sobre sus conceptos, opiniones, sus conocimientos sobre la violencia de género. Esta situación de violencia de género, de que en la apreciación muy personal de su servidor y que lo he comentado en mis espacios, tanto nacionales como internacionales, que me brinda mi profesión, en que pues mucho se dice, mucho se habla, sobre todo por parte de las autoridades gubernamentales de todos los niveles, federal, estatal, municipal, de legisladores, federales, estatales, de senadores, senadoras, diputadas, en fin. Es mucho hablar, pero poco actuar desafortunadamente y más en este hermoso país que se llama México. Y solamente para dar un paso a esta interesante charla con la maestra Jenny, solamente en cifras o en números y artículos que se publican sobre esta situación de violencia de género, y sobre todo en esta situación de la pandemia, esta trágica pandemia que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo, pues según un artículo que publicó precisamente ONU Mujeres, pues esta enfermedad del COVID-19 ha venido pues precisamente a aumentar esta situación de la violencia de género y se ha convertido en una situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar y el aumento de las cifras en diferentes países y sobre todo en México, dice, lo confirman. Y pues bueno, creo que esta situación de violencia de género y este tema es muy amplio y espero que no sea nada más esta primera vez, sino que sea la primera de muchas otras en las cuales tengamos esta importante participación de usted, maestra. Y le doy la bienvenida precisamente al abogado Juan Maldonado, quien es el moderador principal de este seminario permanente. Adelante, abogado, muy buen día. Tu micrófono, por favor, abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cornelio. Buenos días a todos los que nos siguen. Agradezco, sinceramente agradezco la fundamental participación de la maestra Jenny Marlene Hernández Rodríguez, que ella es catedrática de la UNAM, capacitadora del Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores, tiene también muchas actividades en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, sin duda tiene toda una trayectoria muy amplia en los diferentes temas jurídicos. Recientemente participó con una de las ponencias muy relacionado al tema de violencia de género en el Congreso Internacional Virtual 2020 en materia penal que está organizando la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra, muchísimas gracias por la aceptación de esta invitación, sin duda el tema es de suma importancia para la sociedad en general. Abogado, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, poder tener un espacio de expresión y como ya lo había mencionado anteriormente, tener la oportunidad de que permee por lo menos un poco del mensaje que se intenta transmitir y que se intenta dar. Muchas gracias a todos, es un honor estar con ustedes en este espacio. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda entrando en materia, el seminario permanente, Derecho a la Justicia, Periodismo y Libertad de Expresión, en estas dos combinaciones de temas fundamentales que es el acceso a la justicia de todo ciudadano y lo que es el ejercicio periodístico como elemento de fortalecimiento de la libertad de expresión para que la ciudadanía tenga con los elementos fundamentales la información real, la información verídica, pues buscamos el generar ese acto de conciencia en el ser humano. Ser sensibles a los diferentes temas, lamentablemente muchos factores afectan al ciudadano, pero en la medida en que todos podamos contribuir con ese granito de arena, estaremos convencidos y agradecidos que el objetivo del seminario permanente se habrá cumplido. Día a día hay muchos problemas que afectan a la ciudadanía, pero esa coincidencia de personas como en el caso del licenciado Carlos, de la maestra Jenny, del amigo Cornelio y todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales nos genera el seguir participando en estos temas, el tocar estos temas y sobre todo buscar esas coincidencias para darle solución y que la ciudadanía sepa qué hacer en un momento dado en que se encuentre en un supuesto de esta naturaleza. Maestra, sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono para que usted exponga estos elementos de la importancia, la gran problemática que se genera en materia de violencia de género. Muchas gracias, abogado. Efectivamente, lo que parte de lo que expuse en el Congreso y que es realmente alarmante es el crecimiento de la violencia de género que se ha documentado y que son cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo y que aumentó un 36%. Violencia de género que en la mayoría y estadísticamente es preponderantemente lesiones y que son delitos contra la familia, es decir, violencia familiar y sus otras modalidades. Quiero comenzar por el principio. Hablé sobre los grupos feministas. No es que esté, y quiero hacer esa aclaración, no es que esté en contra de los grupos feministas. Si recordamos, por ejemplo, los grupos feministas que comenzaron después de la revolución, fueron varios grupos porque obviamente no se podían unificar en uno solo por los estados, por la distancia que había entre unas y otras. Sin embargo, eran grupos que se fueron unificando, aún cuando buscaban diferentes cosas, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a mejores condiciones laborales, el sufragio. Entonces, todos estos grupos feministas se fueron unificando en uno solo, que dieron grandes resultados, por supuesto, incluso antes de que nosotras tuviéramos de manera formal el derecho al sufragio, hubo una mujer que tuvo un cargo político. A lo que me referí es que estos grupos que comenzaron y que fueron unificadas en una sola voz y que nos representaron a todas, aun cuando no vivimos en esa época, nos representaron a todas para que hoy en día gozáramos de derechos, derechos, libertades y todo lo que eso conlleva y de manera inherente tenemos desde el momento en el que nacemos. Sin embargo, esos grupos ahora se han dividido y no ahora, sino me refiero desde hace algunos años, aproximadamente en los 1960, es que comienza una división muy marcada de estos grupos que etiquetan y que va fragmentando más a una sociedad. Esta sociedad necesita la unión de las personas para que en su conjunto se luche por lo que es la gran problemática, la violencia de género. Si nosotros vamos fragmentando, vamos generando un problema más grande o vamos acrecentando el problema. Si nos ahorita, por ejemplo, somos hombres, mujeres y dentro de esas mismas mujeres somos varios grupos de mujeres. Estos varios grupos de mujeres, no todas, van siendo en ocasiones agresivas, atacan a las personas o a las mismas mujeres que no compartimos su punto de vista. Estamos conscientes de que es una problemática, no queremos que haya un feminicidio más, pero es un camino que estamos tomando, que no nos está dando ningún resultado y prueba de ello es el 36% más de violencia en contra de las mujeres, que es un 1% más de feminicidios que se han vivido día a día. Y no es nuevo, la impunidad y este tipo de cuestiones datan desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que se propone respecto de esta problemática? Nosotros ahorita tenemos una concepción de camino a tomar hacia el empoderamiento, pero no estamos tomando en cuenta la manera que podría ser más eficaz de aplicar este empoderamiento, de realmente tomar un camino que nos pueda llevar a obtener resultados, ¿no? Entonces, creemos que con dar mayor oportunidad o injerencia a estos grupos feministas, en automático se va a resolver el problema cuando no es así. Y ya lo había comentado, ¿no? Lo que recientemente, hace cuatro meses, dijo la fiscal de justicia de la Ciudad de México, estoy convencida que al tener a una feminista vamos a poder atacar el problema. Pues muy, un grave error porque no pasó nada, ni se atacó el problema, ni disminuyó, o por lo menos se controló el problema de lo que es la violencia de género. Entonces, mi postura es tendente a tratar de permear que en el camino en el que estamos es el camino incorrecto. No debemos etiquetarnos si somos feministas, si no somos feministas. Yo creo que en ese sentido todos somos feministas porque buscamos un mismo resultado que es controlar la violencia que se vive día a día en contra de las mujeres. Sin embargo, mi postura es quitar todas esas etiquetas y trabajar en su conjunto para retomar nuevamente una estrategia que realmente sea benéfica y que se pueda contabilizar en el control a esta violencia de la mujer. Interesante el elemento en que usted genera de cómo finalmente el papel de estos grupos de defensores en derechos humanos, con los diferentes temas desde luego surgen defensores en materia laboral, penal, medio ambiente, violencia, niños, animales, que sin duda tienen un trabajo serio profesional que desempeñan día a día. Pero también la realidad es el otro grupo de ciertos sectores que con tantos programas federales, estatales o municipales van generando también esos pequeños cortos de poder que van de una u otra manera buscando esos intereses particulares y a partir de ahí se genera una guerra entre grupos y sectores que desde luego ningún ser humano tiene la verdad absoluta, pero en esa medida en que buscamos, creemos, que tenemos algún elemento que pueda beneficiar a la sociedad, pues desde luego se busque compartir ese conocimiento y a partir de ahí pues darle esa solución. Maestra Jenny, ¿qué entendemos directamente sobre la problemática de lo que es la violencia de mujeres? ¿Hay elementos? ¿Qué podríamos entender para la ciudadanía que nos sigue y que de una u otra manera no está inmersa en el mundo jurídica? Claro, la violencia de género es un acto que va en contra de hombres y mujeres, porque la violencia de género no se limita solamente a la violencia de mujeres. Sin embargo, pues bueno, lo enfocamos a este punto porque somos mayoritariamente las que sufrimos este tipo de violencia. La violencia es todo acto que vaya en contra de la psicología y de la integridad física. También hay violencia que se considera en contra de las, bueno, de las mujeres y de los hombres, que es una violencia económica, que es una violencia laboral y docente, que es una violencia desde el punto de vista familiar y una violencia también feminicida, que es la máxima expresión de la violencia de género. Todo esto lo podemos encontrar en nuestras leyes de lo que se define la violencia de género, pero resumidamente la violencia es todo aquello que nos pueda causar un perjuicio. No solamente un perjuicio físico, sino un perjuicio emocional. Y en ese perjuicio emocional hay diversas modalidades en que se puede dañar psicológicamente a una persona. Entonces, esto es la violencia. Tenemos varias leyes que nos protegen como mujeres principalmente contra este tipo de conductas. Tenemos la ley para las mujeres para una vida libre de acceso, para el acceso a una vida libre de violencia. Tenemos la ley general de víctimas. Tenemos diferentes también instrumentos internacionales que amparan que las mujeres no seamos violentadas. Sin embargo, insisto, la violencia de género no solamente es en contra de las mujeres. Hay también otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, que están en condiciones más críticas por sus usos y costumbres, que no se les ha puesto la atención necesaria. Hay otros grupos vulnerables como son las personas de la tercera edad. Hay otros grupos vulnerables como son las niñas y niños. Entonces, ciertamente sí, la violencia que ha crecido es en contra de las mujeres. Pero también debemos de tomar en cuenta todos estos otros grupos vulnerables que también están siendo violentados, que también están siendo dañados con toda esta cuestión de valores que se han perdido dentro de una sociedad. Efectivamente, como usted lo manifiesta, maestra, digo, hay mucha legislación, códigos, leyes secundarias. A nivel de entidades federativas se está promoviendo toda una serie de marco jurídico que busca el esquema de protección para que la mujer pues tenga en ese sano o libre desarrollo de su personalidad. También tenga esos elementos necesarios dignamente como persona que es. Recientemente ya se aprobó el hecho de que las mujeres amas de casas pues tengan la posibilidad de tener ese derecho a la salud. Bueno, finalmente fue una lucha que se había iniciado desde hace ya bastantes años. Pero en materia jurídica, ¿estamos bien? En materia jurídica, ¿falta mucho por construir? ¿O cuáles serían los elementos? Porque día a día vemos el incremento de las estadísticas que nos dicen las instituciones estatales y federales sobre el incremento de la violencia, los secuestros, los robos en los diferentes lugares o espacios, inclusive hasta lugares públicos. Y de una u otra manera el incremento muy fuerte de feminicidios, que también es otro tema muy delicado que se ha venido generando y que en los últimos años se ha incrementado. Pareciera ser que a más protección de marco jurídico o legislativo es mayor el incremento también de todo este tipo de violencias. Así es. Tenemos muchos instrumentos, tanto locales, internacionales, leyes especiales. Yo creo que hemos abusado incluso porque hay muchos tipos penales que protegen estas circunstancias. Tenemos la violencia familiar en la Ciudad de México. Tenemos homicidio por razón de género que implica un delito de odio. Tenemos el feminicidio, tenemos las lesiones. Creo que tenemos problemas. Esto genera una confusión tanto en el gobernado como en los impartidores de justicia, porque muchas veces se tiene el problema en decir, es que se le juzgó como homicidio simple y no era feminicidio. Bueno, pues porque tenemos muchos tipos penales que es cada vez más difícil de dilucidar o tratar de tener bien precisos los elementos dogmáticos de este tipo de delitos. Entonces, al abusar de una criminalización primaria, nos encontramos con una problemática. Sí, está bien, tenemos delitos, tenemos leyes, tenemos instrumentos internacionales de los cuales México ha ratificado y es parte. Sin embargo, no tenemos el camino correcto para poder aplicarlos. De nada nos sirve ser parte de casi diez tratados internacionales si no los aplicamos en el aspecto interno de nuestro país. De nada nos sirve tener un código penal con diez delitos si no se está atendiendo correctamente. El problema principal que tenemos en Ciudad de México es que antes de detener un feminicidio, tenemos denuncias de violación principalmente y mayoritariamente del delito de violencia familiar. El delito de violencia familiar es un delito, por así decirlo, no grave, por lo que no se le da la atención adecuada ni se le da el seguimiento que debería de ser para que estos delitos no sucumban en un feminicidio. No se les da la atención, no se les da el seguimiento, no se les da un control, no tenemos conductas encaminadas a la prevención de este tipo de delitos que es el poder instruir a una sociedad para cuestiones preventivas. Entonces, a nosotros dejar a un lado estos delitos que serían los primeros, lesiones entre otros, nos preocupamos ¿hasta cuándo? Hasta que ya sucede un feminicidio, hasta que ya hay la pérdida lamentablemente de otra mujer, ¿no? Tenemos también las cuestiones de lesiones que se han ejecutado a varias mujeres, que ha sido con ácido, ¿no? En donde se dejan lesiones de por vida y les cambia la vida completamente a estas mujeres. Entonces, no atendemos esto, lo minimizamos y al minimizarlo, ¿qué es lo que importa para las autoridades? Ah, pues el feminicidio, ¿no? Y estar ahí presente en una cámara y decir que se logró sentenciar al fulanito de tal por el feminicidio de tales y tales mujeres. No, creo que desde mi perspectiva las autoridades deben atender esta problemática antes de que sucedan este tipo de delitos. Obviamente, no todos los feminicidios se van a poder evitar, pero en su mayoría pueden y han sido delitos que pudieron haber sido evitables. Acertadamente, como lo manifiesta maestra Jenny, la generalidad que se tiene a nivel nacional, digo, vivimos en México y nos ocupa el tema mexicano, es un incremento preocupante en el sentido de las agresiones y violencia que se viene generando. Y eso lleva a que también las instituciones juegan un papel, y me refiero a las instituciones públicas, estatales, federales o incluso municipales. En el caso de Oaxaca, pues bueno, somos 570 municipios que tenemos en el estado de Oaxaca, 417, si no me equivoco, bajo el sistema normativo indígena o conocido como Usos y Costumbres, y que de una otra manera también ha generado una violencia política, puesto que en muchas comunidades lamentablemente se hace menos a lo que es la participación de la mujer en materia electoral, en materia política, y desde luego eso genera otro tema más delicado. El tema económico que constantemente tenemos y ahorita con la realidad que vivimos de la pandemia, pues ha generado también una situación muy delicada con el cierre de muchas empresas de manera básica, con el cierre de instituciones y que de una otra manera afecta a todos. Todo esto que se viene generando, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo que vamos a tomar como seres humanos? ¿O qué tendríamos que hacer como personas? Desde luego los temas se involucra a todos, niños, adolescentes, hombres, mujeres, activistas, abogados, profesionistas. Digo, el tema de violencia está inmersa en todas las profesiones, en todos los sectores, de todos los niveles. ¿Qué sería el elemento fundamental o qué tendríamos que hacer para empezar a construir, desde luego, un cambio en la mentalidad del ser humano? Maestra Jenny. Sí, efectivamente hay diversas circunstancias que deben atenderse. La cuestión que yo planteé y que estoy convencida que podría ser un buen camino de avance para poder controlar, ya después nos preocuparemos por disminuir. Pero para tratar de controlar, es tomar el esquema que propusieron dos psicoanalistas en el año de 1990, dos psicoanalistas norteamericanos, que es tomar el empoderamiento desde dos perspectivas. Uno, efectivamente, respecto a los logros que vayamos teniendo las mujeres respecto a la libertad, respecto a un avance y desarrollo económico, profesionalismo, trabajo, laboral, etc. Entender que el poder implica tres aspectos. Un poder que domina, el poder que vamos adquiriendo, que es para poder tener acceso a cargos públicos, a diversas cuestiones gubernamentales y políticas. Nuestra inclusión dentro de la sociedad gubernamental y política. Y el poder desde que tenemos nosotras que desarrollar como mujeres para poder aplicar precisamente ese poder. Si yo estoy siendo violentada, ¿cuáles son los límites de esa violencia? ¿Cuáles son los límites? Entender cuál es un límite sano para una relación de pareja. Esos límites sanos para una relación de pareja, entender en qué momento estamos perdiendo esos límites que son sanos y en qué momento poder alejarnos de esa situación de peligro. Identificar los factores de peligro y alejarnos de esos factores de peligro. Esta propuesta, que es de estos dos psicoanalistas, me pareció muy importante porque adicional al poder que se puede ir adquiriendo a nivel político y gubernamental, es importantísimo tener, llámese mujer, llámese hombre, llámese niño, niña, adolescente, poder tener ese poder adicional de una sanidad personal, que implica que vayamos creciendo con valores, que vayamos creciendo con una seguridad, con una estabilidad, con esa parte de entender qué es el poder y de qué manera vamos a aplicar el poder. De esa manera se logrará garantizar que nuevas generaciones vayamos erradicando o vayan manteniendo esta ventaja. ¿Por qué entonces? Porque entonces mi pregunta sería una. Tenemos o hemos tenido desde hace muchísimos siglos movimientos femeninos. ¿Por qué no se ha podido erradicar esta mentalidad? ¿Por el machismo solamente? ¿Porque los hombres son malos? No, estamos cayendo en un radicalismo. Entonces es tratar de cambiar esta mentalidad radical y propiciar una educación, una educación que subsista, insisto, a estas nuevas generaciones. Porque no hemos podido con esto. Siguen y siguen y siguen habiendo nuevas generaciones con esta misma problemática. Y no es problema solamente de los hombres, es problema también de nosotras como mujeres. Entonces, mientras no haya esta unión y no haya este entendimiento de que estamos por un mal camino y que tenemos el poder de cambiar ese camino, vamos a seguir teniendo desafortunadamente más pérdidas de vida, vamos a seguir teniendo más violencia en contra de las mujeres. Y insisto, no solamente de las mujeres, sino de las niñas, niños, personas de la tercera edad, personas de grupos indígenas. Y cada vez esto va a ir en crecimiento. Maestra Jenny, tema educativo, tema educativo acompañado del tema de valores, principios. Sin duda, en la gran mayoría de los hogares mexicanos, en una realidad que se vive, hay temas que muchas veces, por temor, por pudor, por vergüenza o por cual sea el elemento, no se tocan, no se discuten, no se analizan y no se comentan. Para ello, las instituciones educativas en los diferentes sectores, pues juegan un segundo papel fundamental para tratar de reconstruir o generar esta reingeniería, como algunos lo manejan también, en materia educativa, en materia de valores y en materia de principios. ¿Qué falta por hacer en el tema educativo, maestra Jenny? Atender los principales sectores. ¿Cuál es el primer sector? Con el que tiene convivencia un ser humano. El primer sector es el familiar. Posteriormente el de la escuela, el de la religión, ¿no? Entonces, todos estos sectores se deben de unificar para fomentar los valores. Este primer sector, que sería el sector fundamental, es el que hará a un ser humano apto o inadaptado para convivir en una sociedad. Entonces, ¿qué faltan? Políticas públicas encaminadas a reforzar este primer sector, que es el que definitivamente será la pieza fundamental para la prevención de los delitos. Si desde la familia educamos a seres aptos que generen respeto, que fomenten respeto, pero que también sepan los límites para exigir respeto, entonces tendremos seres humanos aptos para vivir en una sociedad la cual va a ser más factible, que se le proporciona este respeto. Entonces, primeramente, políticas públicas encaminadas a la prevención del delito y atacando estos primeros sectores con los que el ser humano tiene primeramente convivencia. Dos, políticas públicas tendientes a generar una nueva perspectiva Creo que perdimos el sonido, tenemos pequeños problemas con la voz, maestra Jenny. Perdimos, perdimos este enlace con la maestra Jenny, y esperemos que vuelva a incorporarse a la plática. Para los que nos ven en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, en esta alianza que se ha hecho con el Corporativo de Medios de Comunicación, y el Instituto de Capacitación y Defensa en Derechos Humanos, lo que se busca a través del seminario permanente, Derecho a la Justicia, Periodismo y Libertad de Expresión, es generar estas mesas de debate, este análisis. De manera virtual, desde luego, anteriormente lo hacíamos físicamente en diferentes capacitaciones, ahora de manera virtual con toda esta situación que tenemos los seres humanos en materia de la pandemia, y que ha obligado a tener que usar estas plataformas de manera virtual para generar estos temas, análisis, discusiones, y desde luego, la participación fundamental de ustedes va a generar ese cambio, ese intercambio de ideas, y sobre todo generar ese elemento fundamental de hacer acto de conciencia en los diferentes temas que nos ocupan. Estamos tratando de hacer nuevamente enlace con la maestra Amigo Cornelio, se cortó la comunicación con la maestra Jenny, no sé si se esté restableciendo. ¿Tu micrófono, amigo Cornelio? Sí, estoy, perdón, estoy checando, precisamente, y la maestra perdió su enlace, porque como va en movimiento, entró a una zona en la cual se quedó sin señal, entonces se ha perdido el enlace. Esperemos que lo volvamos a recuperar. Estoy tratando de hacer algunos enlaces técnicos desde acá, desde cabina, para poder, pero espero que podamos lograrlo. Entonces, me desaparezco un momentito, porque el otro equipo lo tengo en otro lado, y considero que sería bueno tener su opinión, ahora que contamos con el honor de tener a nuestro amigo Carlos Hanspier, pues también él, ver su punto de vista de lo que ha comentado ya la maestra Jenny, este abogado. Yo continúo para ver si logramos hacer nuevamente el enlace con la maestra. Claro que sí, muy buenos días. Licenciado Juan Manuel, Juan Maldonado, gracias, querido amigo Cornelio. Yo coincido en las posturas que ha estado exponiendo la maestra Jenny. Creo firmemente que estas actividades que ella está proponiendo para controlar la violencia en contra de las mujeres es la adecuada, toda vez de que debemos partir del hogar. Los hombres y las mujeres debemos reconocer los valores y la necesidad de seguir teniendo y fortaleciéndolos. Estos valores humanos que nos hacen tener una gran cultura, esta gran cultura milenaria, y por supuesto, está allegada del respeto de los derechos humanos. Las políticas públicas de las que ella habla, sin lugar a duda, deben estar empernadas de una gran voluntad, de una gran voluntad de las autoridades de los distintos niveles para tener esa sensibilidad para llegar a cada uno de los hogares, en los municipios, en el Estado, en el país, de acuerdo a las características y a las necesidades. Sabemos que hay una gran necesidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, sin embargo, estos tiempos difíciles nos deben permitir a todos los ciudadanos fortalecer esos valores. Lo hemos platicado y lo estuvieron diciendo. Ya está el andamiaje, ya se encuentran contenidos en la ley todas las características, pero aquí se trata de interpretar el espíritu de la ley, el cumplir la ley por la necesidad del bien común. Debe haber igualdad, por supuesto que sí, en todos los sentidos. La violencia debe terminar a través de esas actividades o de esos proyectos que vayan encaminados al establecimiento del orden, al establecimiento en donde los seres humanos guardamos celosamente lo contenido en la ley sin necesidad de que se nos obligue. Y esto es un acto de fe, es un acto personal, pero sin duda es fortalecido por la actividad que llevaste en tus casas, por la tolerancia, el amor y las demás circunstancias que se viven en la casa. Por ello yo apelo al gran trabajo que tenemos que hacer, no solamente las autoridades, sino también los padres de familia y todos los que incluyen y fortalecen a una familia. Todos estamos obligados a resarcir estos daños que nuestra sociedad ha estado recibiendo por las carencias, por la diversidad, la injusticia, por los problemas en los que se ven envuelta, porque no sabemos organizarnos. Sin lugar a dudas, estamos en un momento histórico, pero es lo que nos hace precisamente distintos a los demás seres de la creación, nuestra capacidad para resolver los problemas. Y es ahí donde también, por supuesto, me queda claro que los abogados tenemos que seguir trabajando en ello. No podemos considerar que la violencia o que la justicia en manos de la víctima sea el resultado o la solución. Tenemos que trabajar en la tolerancia, tenemos que trabajar en el control de los impulsos y, por supuesto, pugnar, porque esas políticas de las cuales estamos tratando de que se implementen realmente sean una solución. No hay palabras mágicas ni soluciones mágicas. Es el trabajo. El trabajo que se debe dar en los jóvenes, en los niños, para las nuevas generaciones. Y a nosotros, por supuesto, la regeneración, el cambio de la conducta, de cómo pensamos y cómo actuamos, de darnos el espacio entre unos y otros para permitirnos desarrollar de forma conjunta, evolucionar, no unos sobre otros, sino de forma conjunta. Estar contento porque el que está al lado o la que está al lado está progresando o se está realizando. Y no es tenerle envidia. Son valores que se deben tener muy presentes. Y por ello celebro también que nuestra maestra Jenny haya hablado acerca precisamente de estos valores, que es la parte medular del asunto, indistintamente de la circunstancia que puede estar manejándose en la ley, que, por supuesto, falta también el que se dé la aplicación adecuada. Es cuanto. Lic. Carlos, muchísimas gracias por su participación. Le damos nuevamente la bienvenida a la maestra Jenny. Maestra Jenny, en este espacio comentábamos con el licenciado Carlos el elemento fundamental de la educación y sobre todo la participación del varón en teorías europeas o en otros fenómenos que se están generando. se habla de la reconstrucción de las masculinidades a efecto de que el varón tenga ese papel fundamental para también contrarrestar los efectos de lo que es la violencia. ¿Cuál sería su participación, maestra Jenny? Claro que sí. Muchas gracias. Una disculpa. Maestra Jenny, tenemos problemas con su audio. ¿Sabes que no? No hay personal. Maestra Jenny, se mantiene, supongo que continúa usted en movimiento, por eso se mantiene muy inestable su audio. Esperemos de que podamos recuperarlo. Estamos desde acá tratando de apoyar ese enlace. Adelante, abogado Maldonado. Bueno, licenciado Carlos, efectivamente usted comentaba el elemento fundamental de la participación y el tema educativo. Hace un momento con la maestra Jenny comentábamos eso. ¿Cómo el varón, desde cualquier faceta que tenga, tiene que también generar ese acto de conciencia y desde luego participar en este tema para poder modificar, disminuir? En el caso de Oaxaca, si la memoria no me falla, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tiene un centro, en el caso de los temas de violencia de género que se han generado, donde el varón tiene que ir a diferentes capacitaciones, sesiones, terapias, a manera de cambiar, modificar este elemento fundamental y tratar de hacer menos agresores a lo que son la figura del varón. Obviamente nos enfocamos más al tema de la violencia que genera el varón directamente. Desde luego que ya la maestra Jenny manifestaba de que hay muchos elementos en materia de violencia, la violencia económica, psicológica, educativa, institucional, pero el tema fundamental es la violencia que el varón va generando en este tema. ¿Cuál es esto, Jenny? Sí, ahora sí, una disculpa. Entonces, a lo que me refería es que muchos hombres están interesados en esta lucha, en esta lucha de género. Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto con todos estos hombres, con todas estas niñas, con todos estos niños, en pro de las mujeres, en pro de los grupos vulnerables, en pro de todas las personas que están viviendo una lamentable situación por la violencia que se genera día a día? No solamente somos mujeres, no solamente somos mujeres feministas o mujeres no feministas, o mujeres feministas radicales con mujeres feministas científicas. No, debemos de unirnos en una sola voz, pero caminar de la mano junto con ustedes como hombres para que esa educación, esos valores, esos derechos se unifiquen y podamos avanzar como sociedad. De esta manera, creo, es el único, o considero que es el único camino que podemos tomar para realmente poder generar avances que sean significativos. Hemos tratado de luchar durante varios años sin resultados óptimos, sin resultados considerablemente buenos en mejora de nosotras. Entonces, creo que se debe cambiar el rumbo de las autoridades, se debe cambiar el rumbo de la sociedad, se debe cambiar el rumbo de los grupos feministas, se debe cambiar el rumbo de todos como mexicanos para tratar de hacer mejoras considerables en nuestro país. Insisto, el hecho de que se haya mencionado que una mujer feminista iba a poder controlar solamente ella y solo ella iba a poder controlar la problemática de la violencia de género es un grave error porque entonces se está etiquetando a las mujeres que no son feministas como incapaces, como inhumanas, como personas que no van a tener esa cultura para poder generar realmente un cambio. Entonces, quitemos las etiquetas, quitemos las divisiones de las personas. Creo que mujeres y hombres debemos estar preponderantemente de la mano en contra de todas estas circunstancias que nos están afectando y que están generando una reacción desproporcionada como mujeres, vamos, ¿no? Y digo, muchas manifestaciones están justificadas, pero ¿por qué no trabajar de la mano? ¿Por qué no cambiar el rumbo? Y tratar de generar políticas que realmente funcionen. Esta sería, con esto terminaría, abogado, y espero que haya sido benéfico y que contribuya para que por lo menos, si es que llegan a escucharlo autoridades, pues puedan tomar un poco de esto. No pude escuchar porque el micrófono me parece que está apagado. Sí, maestra, efectivamente, el micrófono estaba apagado. Es una pregunta que nos hacen de manera privada y desde luego en la medida de la posibilidad daremos seguimiento porque sí nos llamó la atención la manera en que lo comenta. ¿Cuáles serían las características o cuáles serían los elementos básicos para identificar si una persona, en este caso una mujer, se encuentra en una situación de violencia? Claro, una pregunta bastante interesante. Los puntos a identificar en una persona que sufre violencia de género. Primeramente, cuando se trata de violencia física, golpes inesperados, al momento en el que se le pregunta qué es lo que le pasó, pues da una respuesta a lo mejor incluso en ocasiones hasta ilógica, ¿no? De qué es lo que le pasó, me caí, me pegué, este tipo de cosas. Dos, si es violencia psicológica, cambia completamente la forma de ser de esa mujer. La mujer se convierte en una persona retraída, la persona tiene incluso miedo de salir, tiene que mandar fotografías, tiene que mandar ubicación, tiene que llegar a cierta hora, y es un temor que se percibe de esa mujer porque tiene que cumplir con los parámetros que se le están imponiendo como pareja. Entonces, lo que yo he visto es esto principalmente, el cambio radical en la manera de ser y esto es muy importante de atender o es un punto de atención no solamente para las mujeres adultas sino para mujeres niñas. ¿Qué hacer como papás o como mamás en caso de que nuestra hija esté sufriendo violencia de género? Bueno, pues un dato muy importante es ese cambio. Se vuelve retraída, está enojada, está incluso, puede caer en depresión, hay un cambio, insisto, radical en la manera de conducirse, ¿no? Lo que antes a lo mejor era felicidad, lo que antes a lo mejor era una cuestión de que se comportara, de manera normal, salir a fiestas, divertirse, ahora ya no es tanta esta cuestión, ¿por qué? Porque prefiere pasar con su pareja, pero es pasar tiempo con esta pareja desde un enfoque de temor, ¿no? Si llega a salir con alguien más, bueno, pues es el estar mandando fotos, mandando ubicación, justificando, hay factores de temor que se perciben muy fácilmente y, pues bueno, esto sería importante difundirlo, ¿por qué? Porque muchas veces también a hijas, a conocidas, amigas, podemos rescatar de esta violencia de género antes de que se pueda suscitar otro delito más grave. Maestra Jenny, muchísimas gracias, agradecemos sinceramente su participación en este diálogo virtual sobre la violencia de género. Al licenciado Carlos, ¿algún comentario que desee realizar? O a Carolina, a Leonel, a Fernanda, que nos siguen, muchísimas gracias, ¿algún comentario, duda? Claro que sí, este, licenciado Maldonado, agradecer el espacio que se nos dio, agradecer a la maestra Jenny por la interesante plática, sin lugar a dudas, coincido en su exposición. Yo creo que tenemos nosotros todos la capacidad para resolver los problemas de violencia de género. Está en nosotros, en los seres humanos, hombres y mujeres, el poder hacerlo. Y por supuesto, coincido también en que debemos unificar el trabajo que nos corresponda a cada quien. Tenemos diversidades, tenemos diferencias físicas, biológicas, pero, por supuesto, nadie debe seguir violentando los derechos y mucho menos, coincido también en que nadie puede exigir un derecho violentando la ley. Creo que esto nos debe quedar para hombres y mujeres muy claro, ¿no? Todo bajo el marco de la ley, bajo el imperio de la ley. A las autoridades les toca ser más sensibles, ser conscientes de la realidad de las sustancias, porque en primera deben proyectar esos programas o esas políticas públicas de largo proyecto, no en cada trienio, en cada sexenio que se termine y empiece como un empezar y un acabar de algo que siempre es lo mismo. las políticas deben ser a largo plazo. Por supuesto, seguir defendiendo el respeto también a la libertad que tenemos los seres humanos de hacer, de no hacer, de decir o no decir, de hacer acciones en favor de la sociedad como esto, porque sin lugar a dudas todos somos parte de la sociedad, hombres, mujeres, niños de la tercera edad, grupos vulnerables. Es una obligación que tenemos todos. Muchas gracias. Maestra Jenny, nada más, efectivamente, nos acaban de mandar una pregunta, tanto por WhatsApp como por el chat, nos dicen, tengo una duda, con lo de la violencia de género, ¿qué pasa ahora que se retiraron las casas de refugio para las mujeres violentadas? Se supone que en cada entidad federativa había un espacio o a nivel municipal había un espacio para resguardar en casos de emergencia y garantizar la vida, la integridad de las mujeres que eran violentadas. En algunas entidades estamos buscando esa información, pero encontramos que en varias entidades fueron suspendidas, retiradas, canceladas estas casas. ¿Qué se podría hacer en ese caso, maestra Jenny? Sí, efectivamente, y aquí también en la Ciudad de México fue una problemática que por eso considerablemente aumentó la violencia de género. Lo que se podrían buscar, refugios no es porque se estuvieron adecuando como hospitales o medios para atender las cuestiones del COVID-19. Sin embargo, hay varias, varios, varios, varias asociaciones que son activistas, no feministas, que son activistas, que ponen en diversas partes propiedades para que pueda ser un refugio. Yo, en lo particular, también he impuesto alguna, bueno, claro, en un porcentaje chiquito, pero he contribuido en esa parte para poner una propiedad como refugio de todas esas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Entonces, digo, estoy de acuerdo completamente con el abogado que el hecho de que nosotros o nosotras querramos ayudar no implica que estemos justificados a cometer actos ilícitos. Bajo ninguna circunstancia, y eso lo voy a decir siempre, voy a estar de acuerdo en la violencia. Violencia genera violencia, y la violencia no se puede atacar con violencia. Entonces, si queremos realmente hacer algo, debemos poner de nuestra parte un granito de arena. ¿Y qué hacer? Pues tratar de contribuir a que esto no suceda. En la Ciudad de México les puedo pasar el nombre y ubicación específica de los lugares que se han implementado de manera urgente y provisional como albergues para todas esas mujeres. Adicional, en caso de que en algún otro estado no haya estos albergues provisionales, podemos acudir a instalaciones del DIF en donde nos deben dar el acceso, nos deben dar la atención y nos deben dar una solución porque ahí precisamente nos podemos quedar. Ahí es un albergue, ahí hay niños también y niñas y es la manera más sencilla en la que nosotros podemos acudir a solicitar auxilio para alejarnos de ese campo de peligro que ya resulta insoportable e inminente. Maestra Jenny, muchísimas gracias por su participación, sin duda hay muchos elementos por abordar, esperando que tenga esa disponibilidad para compartir toda su experiencia que ha venido generando no nada más en la doctrina sino en la vida práctica. licenciado Carlos, muchísimas gracias, a Leonel, a Fernanda, Carolina, muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos en este diálogo virtual. Amigo Cornelio, con esto llegamos al final del seminario permanente Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión. Nuevamente, maestra Jenny Hernández Rodríguez, muchísimas gracias por estos elementos que sin duda esperemos que la ciudadanía también en próximas fechas, ya que estos videos se replican en YouTube y en Facebook y de repente ahí nos llegan bastantes comentarios y en una próxima ocasión la estaremos molestando con más temas en relación a la violencia. Ninguna molestia, al contrario, muchas gracias por la invitación, un honor poder estar con ustedes y la verdad es una labor bastante interesante. Espero próximamente estar en Oaxaca, mi papá es de allá, si es que es un estado al que le tengo un amor impresionante e incondicional. Espero próximamente una vez que disminuya todo esto de la pandemia poder estar con ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Cornelio, se nos luce la palabra. Gracias, abogado, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron en este jueves de este seminario permanente. Nuevamente, reiterativo, el agradecimiento enorme para la maestra Jenny y por supuesto a quienes estuvieron con nosotros, al abogado Carlos Hanspier, precisamente un gran abrazo virtual a la distancia, estimado Carlos, y a todos quienes estuvieron acá con nosotros. Su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, a nombre también de nuestra querida amiga y compañera Claudia Martínez, quien por razones precisamente de su labor informativa no pudo estar hoy con nosotros, le damos las gracias y verdaderamente este tema de violencia de género, pues esperemos, como ya lo comentaba la maestra Jenny, como lo comentaba el abogado Maldonado y el abogado Carlos, y creo que muchos tenemos ese mismo concepto, no es solamente de un asunto de programas gubernamentales o de esperar algunas sugerencias o comentarios, es una situación que debemos de hacer nosotros mismos, los seres humanos, hombres y mujeres, la violencia de género, por supuesto que se puede evitar, se puede prevenir, pero siempre y cuando nosotros queramos hacerlo, porque nadie, no está escrito o no hay una norma en la cual se tenga que generar una violencia de género, sino somos nosotros mismos los que debemos de actuar de esta manera y contribuir, por supuesto, a los programas que algunas autoridades se implementan y que como decía el abogado Carlos, pues desafortunadamente las autoridades gubernamentales de todos los niveles cuando se acercan los procesos electorales es cuando agarran como bandera precisamente muchos temas álgidos como este, la violencia de género, la violencia contra las mujeres y pues después de eso se olvidan y hacen programas por trienios, por sexenios y de allá el que viene si le gustó, bien lo sigue, si no, pues también pone su idea y esto yo creo que no es cuestión de programas, es cuestión de verlo de manera permanente. Así es de que esperamos que este seminario permanente haya contribuido un poco a ustedes que nos hacen el gran favor de vernos en vivo a través de nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Ahí se queda el video, ahí se queda el podcast, se sube también en la transmisión a nuestro canal de YouTube y por supuesto que esta transmisión también se generó en vivo a través de nuestra emisión de Radio Digital de Radio Superación, Medio y Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía y ahí queda el podcast también que se transmite en www.radiosuperacion.smc.com y por supuesto usted lo puede escuchar en Spotify, lo puede escuchar también en SoundCloud y en muchas otras aplicaciones en TuneIn que ahí está este seminario permanente. Nuevamente, muchas gracias, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en este seminario permanente de Derecho a la Justicia y Periodismo, Libertad de Expresión que estamos llevando todos los martes y jueves a ustedes a través del trabajo del Instituto de Capacitación en Derechos Humanos, el programa Voces Ciudadanas y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo el próximo viernes a las 10 de la mañana o nosotros les avisamos dependiendo de la actividad, les avisamos a qué hora estamos conectándonos. Gracias nuevamente, cierro la transmisión en vivo para nuestro espacio de Facebook y YouTube y por supuesto nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Hasta, hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó